Hola chicos, yo soy Andi Hilario y hoy vamos a probar varias recetas para hacer slime sin bórax, almidón o líquido de lentillas. Así que vamos a empezar. La primera receta dice que necesitamos pegamento transparente y ponerle la misma cantidad de agua y pega. Lo mezclas y a un cuarto de agua caliente hay que agregarle una cucharada de sal. Entonces hay que vertírselo todo el pegamento de a poquito de esta forma y decía que se iba a ir poniendo blanco y yo me puse súper feliz. Después hay que retirarlo todo lo blanco, que este es tu nuevo slime y se veía así. Pero después cuando empecé a jugar con él como que no era muy elástico y como que... Así que vamos a decir que esto medio funciona. Para el siguiente se necesita pegamento y una pizca de soda o baking soda. Hay que mezclarlo muy bien. Y ahora a media taza de agua caliente hay que disolverle una cucharadita de sal. Entonces al pegamento dice que hay que agregarle dos cucharadas de esta agua con sal. Seguir mezclando y se supone que se crea ahora el slime. Pero no, esto parecía como helado de coco derretido. Yo no quería reconocer mi derrota así que le puse más bicarbonato de soda y como quiera, nada de nada. Para la siguiente receta no necesitamos pegamento, solo un poco de shampoo y lo vamos a poner 20 segundos en el microondas. Ahora hay que moverlo por unos segundos y meterlo en el refrigerador por 15 minutos. Mientras esperamos vamos a seguir con la siguiente receta y vamos a ver el resultado de este al final. Entonces para esta necesitamos pegamento, una pizca de soda o baking soda, lo mezclamos bien y ahora le agregamos un poco de suavitel. Lo mezclamos al principio, esto se veía que iba a funcionar pero después, esto es otro helado, ay no. Otras personas han probado estas recetas también y les han funcionado. Entonces lo que hice fue poner mi pegamento a prueba con borax a ver si ese era el problema. Si tú todavía no sabes hacer slime con borax, te voy a dejar un videito en la cajita de descripción con el link del primer video que hice que te lo explico súper súper bien. Al principio todo se veía bien hasta que saqué el slime y me di cuenta como que se veía un poco extraño. Entonces el problema es la marca de mi pegamento. Si conoces otras recetas de slime sin borax, déjamela en los comentarios para yo hacerla en el próximo video. Cuando saqué el shampoo del refri se veía de esta forma, lo toqué y dije, se siente como slime, esto es buena señal. Pero después, muchachos, esto parecía como una gelatina pegajosa, una cosa que no, no. Hoy no fue mi día de suerte. Y nada, eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Nos vemos pronto, pronto, pronto. Bye. Chau.